Noveno día de esta novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y esta medalla, que tanto bien hace, desde hace tantos años, nos deja hoy un testimonio que ha llegado hace muy poquito, en el año 2022, hace unos meses nomás. Una voz le dice, ve a la capilla de la calle Bach. Mi nombre es Yomin. Tengo 53 años. Nací en una familia protestante y fue bautizada a la edad de seis meses. Desde entonces, he permanecido en la fe protestante, conociendo solo a Jesús. Casada, quería tener hijos, pero me era imposible debido a tantos tratamientos médicos. Con más de 30 años, todavía no tenía hijos. Un día, una señora con la que estaba en formación, me habló de la Virgen María de la calle Bach, en París. La interrumpí inmediatamente, explicándole que mi fe protestante no reconocía a la Virgen María. Pero esta colega insistió. Sin embargo, solía leer mi Biblia en el tren. Y así, poco después, me encontré con el Evangelio de Juan y recibí una palabra de conocimiento que me dijo, ve a la calle Bach. Fue tan fuerte y claro que obedecí de inmediato. Fue en el año 2000, un martes, cuando llegué a la capilla de la Rue de Bach al mediodía. Las puertas estaban cerradas y no abrían sino hasta las dos de la tarde. Así que pensé tomar el metro de regreso a casa. Pero allí una voz resonó en mi corazón. Te quedas y esperas. Entonces hice algunas compras mientras esperaba la apertura. Era la primera vez que entraba en una capilla católica y me impresionó la estatua. Mientras caminaba leí, acérquense para recibir las gracias. Me acerqué de rodillas y comencé a contarles mis preocupaciones. Madre, le dije, no puedo tener hijos. Sin embargo, mientras hablaba, sentí como gotas de agua sobre mi piel, pero invisibles a mis ojos. Y al mismo tiempo, sentí como un movimiento circular de mis pies a la cabeza. Esto se repitió tres veces. Luego fui a hablar con un sacerdote en el confesionario. Y mientras hablaba con él, una palabra de conocimiento me confirmó lo que me decía el sacerdote. Yo iba a tener un hijo. Tuve mi primera hija a los 33. Hoy tengo dos hijas de 19 y 21 años. Gracias, Virgen María. Gracias, Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Por eso pedimos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.